bienvenidos amigos a un nuevo vídeo estamos aquí pescando ahorita les vamos a hacer un vídeo pescando se me durmió el camarógrafo es una de arroba miren buen pescado vamos a ir atrapando vamos a ver cuántos atrapamos hoy este día y este es pendiente a ver cuántas capturas tenemos saludos amigos pesca es peligroso allá afuera lo vamos a encarnar a otros amigos aquí está ahí contigo mira 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 cómo se mira bien la cuerda nada no se mira bien este es jamaque y el otro uuuh la vida la veita grande pero mira esa ave chicos ven ven uuuh el primero dale a enrollarlo rápido allá allá colió mira la ola te quiero decir que mira un chico a la cama ahí ya hay un chico aquí me va ahí yendo sí si o si no si 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 se si a Bien el magre Aquí está Ahí está, ve Ahí está, otra captura Pesca Aquí está Sacando los buenos toques Pesca, amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo soltaste, no jodas Con todo y el plomo ¿Qué da esa huella? Oló el pescado Ya no lo siento ¿De acuerdo? En tus patas andaba Fíjate, chérenme De verdad Ya es el último Bueno amigos Llegamos al final del video Un atardecer acá en Playa El Espino Con los currumiches Fue poca la pesca Pero Anduvimos hoy todo el día Casi pescando Agarramos como unos 20 Pescaditos por todos Y ya sale la fritada Bueno amigos Terminamos la pesca Miren Aquí está, ve Ahí está la ensarta Aquí es un móvil Bueno, bagre para la sopa La vez pasada venimos Y agarramos otro bagre Vamos a hacer la sopita bagre Bien mañana Pasado mañana Todos estos son de freír La mayoría Este es de freír No, este es de freír Este otro Este y este Es de freír Más lo que agarramos En el bote ahora Y huímonos con arroz Vamos con frío Está haciendo ahorita Un poco de viento Miren este atardecer Más con esta guapura No, más de pelito De chiltota De nido Está guapo este móvil Ya le están lloviendo ahí La chamaca Esa, vamos ahí Vamos Vamos a irlos despidiendo Miren, ve Buena sopiada Es que los vamos a ir a dar Con pescadito frito Vamos ahí Está en el carbo, chico Bueno, los vamos a dar hasta aquí Ya nos vamos nosotros para la casa Espero les vayan a gustar Todos los videos que vamos a subir hoy Este día Siempre compártanlo Gracias por el apoyo Y nos vemos a la próxima Saludos Vamos a irnos 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 a